Al menos 25 casas afectadas luego de que se rompiera un vaso regulador en la colonia Valentín Gómez Farías. Tráfico ZMG, periodismo ciudadano. Eran aproximadamente las 3 de la mañana y los reportes generados al 911 mencionaban que los vecinos de la colonia Valentín Gómez Farías al sur del municipio de Guadalajara se estaban inundando. Y es que la represa o el vaso regulador que se encuentra en la colonia se rompió. Se trataba de un muro de piedra que no pudo con la fuerte presión del agua y ésta comenzó a ingresar a las viviendas. Al momento los bomberos del municipio de Guadalajara confirman que son aproximadamente 25 las casas que resultaron afectadas. Y es que en algunas de estas viviendas el agua habría alcanzado hasta los 2 metros de altura. Los vecinos nos cuentan cómo fue esta trágica noche. Pues mira, lo más crítico fue cuando reventó el muro de contención del agua y se vino en cascada. Entonces fue cuando empezó a arrastrar todos estos carros. Un promedio de unos 10 o 12 carros quedaron amontonados aquí afuera de nuestras casas. ¿No les permitían salir? De hecho, el agua alcanzó en una casa hasta 2 metros de altura. ¿Ustedes rescataron a las personas? Nosotros estuvimos, pues obviamente cada quien con sus familiares apoyando, pero sí estuvimos en labores de ayuda entre toda la comunidad. Fueron durante las primeras horas que personal del ayuntamiento de Guadalajara acudió hasta el lugar del desastre para apoyar a los vecinos con la limpieza de sus viviendas. Y es que algunas de ellas quedaron totalmente cubiertas de lodo. Muchos perdieron electrodomésticos y algunas cosas materiales. No obstante, algunos otros perdieron sus vehículos. Y es que la corriente fue tal que arrastró aproximadamente 8 vehículos hasta la avenida Juan Luis Cobarrubias, donde hasta el momento continúa el escurrimiento de agua. Reportó Juan Carlos Magno.